¿Qué tal colegas y seguidores? Hoy les enseñaremos a quitar la cuenta Google de un equipo Moto X Play por medio de la computadora con dos programas, uno que serán los Drivers y otro el RFP del Motorola Igual en la descripción del video se los dejaré para que los descarguen y los descomprimimos para que nos deje una carpeta como esta Primero vamos a instalar los Drivers, ya instalados los Drivers, ya descomprimida Posteriormente entramos en el equipo y lo metemos en modo FATBUT Lo apagamos, esperamos que se apague Aquí mientras se apaga descomprime el motor de la RFP y les creará esta carpeta Y aquí como pueden ver les queda una clave y motor a la RFP Ok, como ven el equipo lo vamos a meter en modo FATBUT Que sería Power y volumen abajo Que lo hacemos Y esto aquí está en modo FATBUT Y como pueden ver Aquí es el parche de Android Que año Y lo estamos haciendo en Android 7.1.1 Y está sirviendo Lo estamos haciendo en el 26 de mayo del 2019 Ok, ya posteriormente que estuve en modo FATBUT Ejecutamos el programa Controla como administrador Le damos que si Nos pedirá una clave La clave es esta Le damos abrir Copiamos la clave Posteriormente la pegamos en el programa Le damos enter Aquí el dispositivo Se le reiniciará varias veces Permítanme Les voy a borrar esto Ok, el equipo está reiniciando Igual deben instalar los Drivers muchachos Si no les sale la primera Ahora hagan a la segunda vez, no lo restauren, vuelvan a hacer el mismo procedimiento que estamos haciendo. En la segunda vez tiene que salir si no le sale la primera vez, ya que este equipo igual lo hicimos dos veces. En la primera vez no salió, pero en la segunda ya. Ok, segundo reinicio. Listo de conocer el puerto USB. Ok, aquí muchachos le dan permitir y aceptar. Listo, con éxito muchachos. Y ahorita en el reinicio, listo, en este reinicio ya nos habrá metido, ok, ok. Ok, aquí ya nos tiene que dar acceso hasta el inicio. Listo, se cerró el programa automáticamente. Y ahorita nos va a abrir la ventana de inicio. Sin cuenta Google, sin nada. Ya posteriormente si le gustan reiniciar, lo pueden reiniciar de fábrica, sin ningún motivo. Listo, muchachos, como pueden ver, ya no lo abrió el equipo. Bajamos. Cuentas ninguna. Listo, muchachos, lo que pueden hacer es reiniciarlo de fábrica. Igual Motorola X Play, Android 7.1.1, parche, primero de septiembre de 2017. Ya lo pueden configurar de fábrica y eliminar todo. Por el momento sería todo muchachos. Esperamos el reinicio. Listo, muchachos, lo que pueden hacer es reiniciarlo de fábrica. Listo, muchachos, lo que pueden hacer es reiniciarlo de fábrica. No hay nada, ni la contraseña del wifi, ni el correo, ni nada. Configurar con un nuevo dispositivo. Configurar, continuar, acepto. Siguiente. Siguiente. Ahora no, omitir. Siguiente. Listo, todo. Ya muchachos, sería todo por el momento. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, ya que estaremos subiendo más contenido. Hasta la próxima. Bye.